A ver, antes de compartir este comunicado que publicaron los integrantes de la organización criminal de la secta, jefes de plaza, diputadetes, en fin, todos los que fueron sancionados por el INE y el Tribunal Electoral, le hago una pregunta a los más adoctrinados. Si de repente aparecieran los candidatos de otros cárteles, del PRI, del PAN, del PRD, de estas otras organizaciones delictivas, y empezaran a hacer campaña, ¿ustedes qué harían? Que aparecieran hoy, mañana, a hacer campaña, ¿qué harían? ¿No estarían rasgándose las vestiduras diciendo que esto es campaña anticipada, actos de campaña anticipada, que es delito electoral? Claro que lo dirían, por supuesto que lo dirían, entonces por favor, cuando la secta hace esto, señálenlo, si no, pues lo único que van a conseguir es que se les siga tachando de hipócritas, porque esos son hipócritas. Claro, a ustedes lo que les molestaba no era que los otros hicieran campaña anticipada, lo que les molestaba es que no podían hacerla ustedes, es decir, no les molestaba que aquellos cometieran delitos, sino que no los cometían ustedes, estos son delitos por donde le vean, y este comunicado de la organización criminal de la secta, pues son patadas de ahogado, se victimizan, ellos son las víctimas, siempre pinches políticos dan, son nauseabundos de verdad, miren lo que dice el comunicado de estas lacras, todos los firmantes que están en la segunda página del comunicado son eso, lacras, todos. Por la defensa de las libertades y la democracia, dice la secta, al pueblo de México. El pasado 19 de julio el Instituto Nacional Electoral, a través de la comisión de quejas y denuncias, ordenó a Morena y a diversos servidores públicos federales, locales y legisladores, abstenerse de organizar, convocar y realizar, en cualquier lugar del territorio nacional, eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, así como retirar todas las publicaciones que en redes sociales se hicieron al respecto. Pues sí, ¿no? O sea, actos anticipados de campaña. Extrañamente, el mismo día, esta determinación fue confirmada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en votación dividida. ¿Y qué de extraño tiene? Unos calificaron una cosa y otros la otra. Pero bueno, la medida es claramente excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales de quienes participamos en dichos eventos, pues restringe de manera arbitraria nuestros derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de las ideas y afiliación política consagradas en la Constitución. Sí, pero son actos de campaña, güey. De veras que el Ojos de Pancha, el delincuente asqueroso, sarnoso de Mario Delgado, de veras que es de dar pena. Dan mucha vergüenza. Todo eso está muy bien. Nadie les está quitando sus derechos, pero es que los derechos se acaban donde empiezan, hasta donde alcanza la ley. Si ya vas a brincarte la ley, adiós tus derechos, yo sé, güey. Adiós. El hecho de que se nos impida participar, convocar y organizar eventos públicos y asambleas informativas de Morena evidencia una parcialidad inadmisible y confirma la urgente necesidad de impulsar una reforma electoral que garantice una democracia plena y evite cualquier regresión autoritaria en México. Estos van por la reforma electoral que no va a pasar, o sea, por eso están tan ardidos. Es claro que el bloque conservador está desesperado porque no encuentra cómo detener el apoyo y reconocimiento que la gente le tiene a nuestro presidente y a su gobierno, así como el avance contundente de nuestro movimiento a lo largo y ancho del país. Pero no es por buenos, es porque los otros son verdaderamente muy malos. Ustedes son basura, es un asco, ustedes son una pinche mezcla de PRI, PAN, PRD, un amasijo asqueroso y porque los otros se pasaron mucho de lanza. No es porque ustedes sean buenos, es que la gente que cree que no hay más opciones dice, bueno, pues por el menos malo, aunque el menos malo esté lleno de asquerosos PRIistas, PRDistas, panistas y de delincuentes como Mario Delgado, entre otros, ¿no? Dado que no hay proceso electoral alguno en marcha, precisamente por eso, precisamente por eso, porque no hay proceso electoral y estos tipejos están haciendo campaña. ¿A quién quieren engañar? Rechazamos haber incurrido en actos anticipados de campaña. Vean nada más qué contradictorio. Pues claro, si no hay proceso electoral y hacen una o dos eventos de este tipo donde van a promocionar a sus precandidatos, pues es un acto de campaña. En fin, una vez más las autoridades electorales actúen abiertamente en contra de la organización criminal de la secta y de nuestra vida democrática en general. Somos un movimiento de hombres y mujeres libres, pacífico, legal, incluyente, heredero de la lucha de las causas más nobles y justas del pueblo de México. Casi me hace llorar el ojos de pancha con su pinche comunicado pitero. Queremos vivir en libertad, erradicar la corrupción y alcanzar una auténtica democracia, como nos ha enseñado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, escatológico personaje de las mañaneras, merolico, apestoso, sarronoso, al que ustedes seguramente ubican por frases como las de Fuchicaca. Se refieren a él. El cacas, pues. La libertad no se implora, la libertad se conquista. Seguiremos luchando con arrojo y convicción por la democracia y las libertades. Continuaremos defendiendo desde el territorio junto al pueblo de México y al amparo de nuestros derechos constitucionales el proyecto histórico de la Cuarta Transformación. Es un honor succionársela, obrador, dice el ojos de pancha en su comunicado y lo firman los delincuentes que fueron sancionados, los jefes de plaza que participaron en estos actos anticipados de campaña, funcionarios y legisladores también que estuvieron ahí, todos ellos, delincuentes, todos ellos, pónganle ustedes el nombre que quieran. Estoy leyendo, es que me acordé de lo de Adán Augusto López que dice que no pasa nada si me sanciona. En línea al fin ya lo van a desaparecer los diputados. Eso dice el secretario de Gobernación, pinche viejo arrabalero. En fin, qué asco es Morena, en serio. Es un PRI, pero más vulgar, o sea, todavía más vulgar, más asqueroso, más chillón, más victimista, más... No, 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 es de lo peorcito que he visto en mi vida. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.